Un hombre creía ser un grano de maíz y por eso le tenía miedo a las gallinas. Cuando veía una gallina, huía por miedo a ser comido. Cuando por fin lo llevaron a un hospital psiquiátrico, ¿cuánto esfuerzo tuvo que hacer ese médico para hacerle entender que él no era un grano de maíz, sino un ser humano? Cuando ya todo parecía resuelto y el paciente estaba dispuesto a regresar a su casa feliz y contento, le vino una duda. Doctor, yo ya sé que no soy un grano de maíz, sino un ser humano. ¿Y las gallinas saben esto? Aquí está el fondo del problema, lo que importa no es lo que los demás piensan de ti, sino lo que tú piensas de ti mismo. Aclarado esto, lo demás sale sobrando.